Tiffany y Tipiani con los detalles. ...de José Carlos Mariátegui, porque lamentablemente debemos informar el caso de sicariato. Y esta vez son dos personas quienes han fallecido en este lugar. Lo que se sabe, en primera instancia, por información policial, es que estos dos sujetos habrían estado cobrando cupo a una construcción, una construcción de un colegio aquí en José Carlos Mariátegui, pero lamentablemente ellos se toparon con otra banda criminal de cobro de cupos, por lo que aparentemente sería, digamos, una guerra entre organizaciones criminales. De acuerdo a la versión y testigos de las personas, de vecinos, es que estos dos hombres salieron de esta construcción para ir a comprar pan para el desayuno. Lamentablemente ellos, al llegar a esta zona, es donde se encuentran con estos sicarios quienes lo balean en la cabeza, en el cuello y en la pierna, según lo que nos comentan los vecinos. Ahora, la gente aquí está muy preocupada por la seguridad ciudadana, porque en esta avenida principal no es la primera vez que se reporta un asesinato. Vamos a escuchar lo que dicen los vecinos de la zona. Nosotros acá varias veces ya, pero acá nosotros estamos abandonados. O sea, acá el presidente no viene ni siquiera para ver cómo estamos todos. No, justamente estamos en... Seguridad. Sí, está en emergencia, supuestamente. Sí, claro. Y en emergencia respetan, respetan. No estamos pidiendo seguridad, señorita, porque ya es demasiado. Hasta miedo tenemos de salir. Eso es lo que se pide. Dijeron que los cachacos iban a salir, que policías iban a ver. Y al final nada. ¿Usted ve a fuerzas armadas en las calles? ¿Usted ve a la policía rondar cada rato? Pocas veces, pocas veces, no mucho, pocas veces. ¿Esto ha pasado durante la mañana? En la mañana, en la mañana, a las ocho de la mañana. Ocho y media más o menos el día. Ocho y media, porque yo ahorita me está yendo a la casa de mi hermana y me ha dado con esa sorpresa. Yo vivo a la vuelta. Y como se llama este... Lo que se pide, señorita, es más seguridad. Siempre, y ahorita ya seguido, seguido. Como cinco muertos, ya está viviendo ya. Más seguido que antes. Bien, eran testimonios de aquellos vecinos que están preocupados por la seguridad ciudadana. Y también tenemos información de primera mano sobre la identificación de estos dos sujetos. Jan Paul Smith Vélez Rojas, de 21 años, y Cristian Fernando Francisco Esquen, de 33 años. Estos dos hombres fueron trasladados de inmediato al hospital central de aquí, de San Juan del Urigancho, pero lamentablemente llegaron sin vida. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde contigo en Estudios.